Gabriel me mandó un poema, de alguien que yo había ido a hablar, vos sabés, hace mucho tiempo, porque no me acuerdo por qué, pero me había llamado la atención una anécdota de que había sido muy amigo de Borges y de Vive Casares, y de Silvino Campo. Escribió una obra de teatro con Silvino Campo. Claro, exactamente. Había ido a la biografía de él que me llamó la atención, porque yo pensé que era inglés cuando escuché el nombre. No, el tipo era argentino, tenía padre inglés y madre italiana, después conoció Italia y se enamoró, se fue a vivir a Italia y murió allá. Se enamoró de Italia. Fue una vez y volvió a los años, no puedo vivir a otro lugar que no sea Italia. Ese fue Wilcox, digamos. Rodolfo Wilcox, y además llegó hasta trabajar en el Evangelio de Pierre Paolo y Pasolini. Nada menos, apareció como actor en el Evangelio según San Mateo. Increíble. Rápidamente era filólogo, un erudito, y rápidamente se hizo parte de la intelectualidad italiana de la época, y muy amigo de Alberto Moravia. Nada menos, eso no sabía. Y de Pierre Paolo Pasolini, tanto que lo llevó a trabajar con él en una película. Qué personaje Pasolini es. Un día tenemos que ir al programa Pasolini, ¿no? A leer fragmentos realmente de sus libros que son... Y qué personaje Wilcox. Sea como sea, dice, este mundo es para ti. Es increíble porque es un poema de amor donde ella le da sentido al mundo, ¿no? Dice así. Sea como sea, este mundo es para ti. Me he preguntado muchas veces para qué servía, y no servía para nada. Pero ahora, gracias a ti, se vuelve útil. Haz la cuenta de la mercadería abandonada por Dios, y tómala. La han hecho para ti milenios de hombres que no te conocían, pero que trataban de prefigurar en templos, y tumbas de roca, y bibliotecas, un estupor como aquel que infundes cuando sonríes, y haces que el tiempo se detenga y todos se enmudecen, poseídos. Y te levantas y dices, yo me voy a la cama, duerme. Al despertarte estar allí tu herencia, una ciudad que fue harto famosa, un río sucio cantado por los poetas, el cine donde asesinaron a Julio César. Es increíble esa frase, porque ahora es el edificio que por ahí estaba en el mismo lugar donde asesinaron, pero también es una película, no se sabe cada uno. El cine donde asesinaron a Julio César, y en torno, valles, montañas, mares, océanos y capitales, continentes, selvas y pirámides, versos adoradores de tu forma externa o interna. Y en lo alto, el cielo y el sol, las estrellas y la luna, y sobre la tierra los animales obedientes a ti, que a fin de cuentas vienes a justificar su extraordinaria variedad. Todo esto te pertenece, y no termina nunca, y no termina nunca.